¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos chicos, soy Traxxer y muy bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a comentar los primeros detalles del parche 1.1, que espera lanzar Paradox al final de año, ¿vale? Entonces, la idea es que van a lanzar el primer parche 1.1 que se va a centrar en correcciones de bugs, mejoras de interfaz, como cosas más urgentes, por así decirlo, y la hoja de ruta que vimos la semana pasada. Eso va a empezar a cubrirlo un poco ya a partir del año que viene, chicos. Entonces, bueno, vamos a echarle un vistacillo. Muchas cosas nos van a sorprender porque ya las hemos ido viendo en los últimos diarios de desarrollo, los últimos vídeos que hemos hecho del Victoria 3, ¿vale? Así que nada, vamos allá. Como digo, este primer parche, la 1.1, da a TV bastantes cambios. El primero de ellos es un rework de la interfaz para las poblaciones con un énfasis concreto en mejorar la visualización de necesidades de la población. Y para esto vamos a tener separadas distintas ventanas, una para la economía y otra para el consumo, con la economía mostrando un detalle mayor de los endresos de la población y sus gastos. Esto está genial, chicos, lo he hablado en varios diarios, lo he hablado en bastantes vídeos, en directo dando mi opinión, etcétera, de cómo está muy oculta la posibilidad de ver las necesidades de tu población. Así que me alegro que haya mejoras en ese aspecto, ¿vale? Y la ventana de consumo nos mostrará los gastos principales de la población, así como la información del mercado, ¿no? Y del propio Estado. Aquí estamos viendo, por ejemplo, unos campesinos católicos franceses que trabajan en la casa de subsistencia en Normandía. Y aquí la novedad de la interfaz, como veis, la pestaña de Economía y la pestaña de Consumo. Y como en la pestaña de Economía, pues vemos un poco de dónde generan el dinero, en qué se lo están gastando. Bueno, aquí veis que tienen más gastos incluso, casi prácticamente. Bueno, ganan un poco más de dinero, menos mal. Y aquí tienen unos cuantos gastos, ¿no? Así que esto mola un montón, que se haga mejor un poco la excesividad en ese aspecto. Y aquí vamos a ver la otra interfaz, que es la de Consumo. Ya sabéis que se puede ver en la pestaña de Mercado, ¿no? Pero así pues lo puedes ver más concretamente para una población en concreto. Así que bueno, es realmente la misma interfaz, pero bueno, lo han metido aquí también pues para que sea un poco más accesible para verlo. Aunque bueno, supongo que seguiremos mirando la pestaña de Mercado, porque aquí es que a mí ya me está transmitiendo esto que hay que hacer varios clics, ¿vale? Porque tienes que hacer clic en un estado, tienes que hacer clic luego en una población y luego clic en alguna de estas ventanas. Mientras que la pestaña de Mercado es literalmente meterte al mercado, hacer clic en la pestaña de Mercado y ver los precios. O sea, ya está. Y va a ser información seguramente más interesante porque vas a ver los precios en tu mercado en general, no los de una población en concreto. Aunque supongo que si quieres ver los de una población en concreto, pues esto está mejor que lo que teníamos antes, ¿no? Que te tenías que meter a la pestaña de población, pasar el ratón por encima de la población que te interesaba, ver el precio respecto al mercado mundial, pasas el ratón por encima y esperas a que saliera ya la cesta de la compra y aquí pues lo vas a poder ver mejor. Aunque como digo, supongo que vamos a seguir utilizando la pestaña de Mercado para estas cosas, ¿no? Vale, la legitimidad, esto ya lo vimos, ¿vale? Seguramente los que hayáis visto todos los vídeos últimos de Victoria 3, etcétera, ya sabréis un poquito en qué funciona esto. Dicen que no había mucha agencia con la legitimidad. Bueno, sí que había agencia con la legitimidad, pero no era como muy útil. Vale, y ahora vamos a tener grados de legitimidad. De 0 a 24 va a ser un gobierno ilegítimo, va a ser considerado ilegítimo por la mayor parte de la población y este nivel de legitimidad reduce la aprobación de todos los grupos de interés en la oposición, siendo imposible que puedas pasar leyes y generando radicales incrementados, ¿no? Como he dicho, en varias ocasiones creo que tendrías que tener la posibilidad de seguir pudiendo activar leyes aunque seas un gobierno ilegítimo, al fin y al cabo tienes el poder ejecutivo en tu haber, ¿no? O sea, tienes que seguir pudiendo aprobar leyes aunque no seas un gobierno legítimo, sigues siendo el poder principal que puede pasar leyes en el gobierno, pero bueno, esto me parece un poco random, la verdad, pero bueno. De 25 a 49 es un gobierno no aceptado. Se pueden aprobar leyes, pero los grupos de interés van a desaprobarnos y van a crearse radicales. El de 50 a 74 es un gobierno disputado. Esto se considera que tiene algunas fundaciones flojas y los grupos de interés de la oposición no estarán de acuerdo, pero no va a haber ni efectos buenos ni malos. De 75 a 89 somos un gobierno legítimo. Se van a ir generando lealistas poco a poco y un gobierno por derecho de 90 a 100. Este gobierno tiene todo el respeto del pueblo y generan lealistas con el paso del tiempo y el tiempo de aprobación de leyes es la mitad. Esto está muy bien. Esto está muy, muy bien. Lo único que claro. Lo único que claro, pues tendrás que seguir teniendo un buen porcentaje para que se aprueben, ¿no? También se ha alterado cómo ganas la legitimidad en las democracias respecto al total de los votos. Estos van a tener un efecto total directo a nuestra legitimidad. El grado del cual va a ir en función de las leyes. En sistemas de votos más restringidos la influencia será más importante que el número de votos, pero conforme la población se vaya consiguiendo acceso al voto y bajo el sufragio universal debería ser imposible que un gobierno que no tenga votos detrás sea ilegítimo. Es decir, que el gobierno que emerge, que emana de una votación en una democracia siempre debería ser legítima porque es lo que ha votado el pueblo, ¿no? Y eso es lo más legítimo posible. Y aquí vemos estas nuevas pestañas que ya vimos alguna imagen hace tiempo, pero bueno, en este caso es un gobierno no aceptado. Está en 49. Habría que darle un poquito de amor. Y por último, las leyes, ¿no? Las leyes de ciudadanía y las de Estado y Iglesia, o Estado y religión. Este también lo comentamos hace no mucho, básicamente, las leyes más restrictoras o más restringidoras, no sé cómo decirlo. En plan, si el multiculturalismo era la leche porque ibas a tener más población en tu país y la religión y, yo qué sé, el etno-estado era menos interesante. Pues el etno-estado, por ejemplo, te va a dar algunos bufos. Lo mismo con la religión, ¿no? La separación total va a ir siendo probablemente el meta, pero la religión estatal y la libertad de conciencia van a ser un poquito mejores. Y lo mismo con las leyes de ciudadanía, ¿no? Eso es todo por esta semana. La semana que viene empezaremos a hablar más, bueno, seguiremos hablando del patch 1.1. Y también están trabajando en un hotfix, que es el 1.06, que debería mejorar el rendimiento en las finales de la partida y otras correcciones que quieren lanzar en algún momento de la semana que viene. Así que, bueno, poca sorpresa en el diario desarrollo de hoy, sinceramente. Creo que la única novedad es esto y también os digo que no sé qué uso le vamos a dar realmente, como una persona que le metió bastante caña al juego. Es una mejora respecto a lo que teníamos y algo en lo que realmente vamos a querer poner nuestros ojos de vez en cuando. Pero ya digo que seguiremos utilizando principalmente la pestaña de mercado bajo mi punto de vista. Así que veremos qué utilidad acaba teniendo esto prácticamente, ¿no? Poco más que decir. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Chao, chao.